Hoy, en definitiva, fue el lanzamiento de un proyecto que hace casi dos años que venimos trabajando junto con la Cámara, que va en la lógica del proyecto de economía circular que tiene el gobierno departamental y que es una de las líneas muy trascendentes para el país, porque es, en definitiva, el aprovechamiento de los residuos orgánicos es uno de los anhelos que tiene el Plan Nacional de Residuos, pero que Rivera toma la aposta en ese sentido y arranca a trabajar en un piloto que nos va a dar pie a poder desarrollar el tema a mayor escala en todo el departamento.